Pero el teatro no llega ahí, no termina ahí, ahí falta dotación y se requiere que los 1.500 millones por más para su culminación. ¿Por qué habla de Santa Rosa? Santa Rosa tiene un potencial turístico impresionante. Digo yo, ¿cómo ayudarle a la gente de Santa Rosa para que se prepare y reciban turistas? ¿Cierto? Ya deberíamos estar preparando a la gente de Santa Rosa. ¿Cuáles son los programas que se tienen para que el turista de Santa Rosa se queden en Santa Rosa? Y conozco todo lo que tienen culturalmente Santa Rosa en el momento. Y me refiero a Santa Rosa porque es que hay que ver la cantidad de gente que viene de todo el país, no solamente de todo el país, sino de otros países. Es decir, que estamos perdiendo un potencial inmensamente grande.